Joder tío, no tengo como las pelotas ya que este de Elsa Hostias Bien, corre Oh Oh my god Oh Oh No No, Liam era la mea penta Pero si te habías dugat una abans No, me habías dugat una triple yo sol Ya Tío, bueno si prefereixes el Morse No sé, pero... No, no, pero me lo habías fet igual